¿Cuál es su reclamo? Que ese camión no tenía luz, y hay chocos con el camión. ¿Dónde trabajaba él? No tenía cono ni nada, él trabajaba en la cuesta, tenía del trabajo. ¿No tenía señal? No tenía ninguna señal. ¿De dónde es muy joven? ¿Tú sabes el nombre de él, por favor? ¿Cómo de qué edad, más o menos? ¿Cómo de qué edad? De cinco años. ¡Gracias!